A diferencia de Sherlyn, quien defendió a capa y espada a su amiga Geraldine Bazán después de que se diera a conocer el romance de Gabriel Soto con Irina Baeva, Dulce María prefirió no meterse en camisa de once varas y así respondió cuando se le cuestionó cómo apoyaba a su amiga de la infancia. Sí, bueno, nada más nos conocemos todas desde súper niñitas y así y pues la verdad es que no he tenido oportunidad de saber nada y menos ahorita que ando yo con mil cosas, no sé, pero ella lleva toda la vida entonces sé que es una dama y una guerrera que va a saber cómo salir de las cosas. Pues eso es lo que te da trabajar desde niño aquí. Te da también una locura, pero también te da un poco de aguante. En otros temas, a Dulce María poco le preocupa si está vetada o no de Televisa, aunque dice no saber oficialmente nada del tema. En teoría ya no existen exclusividades, por lo tanto no deberían existir vetos. Hay que ser libres, hay que hacer lo que a uno le gusta y ya, y como te digo, y estar donde te quieren, ¿no? Y ya. Por último adelantó que Linda, quien estuvo alejada por más de 16 años de los Reflectores, la acompañará el próximo 5 de octubre en su presentación en el Teatro Metropolitán. Ojalá vayan para que vean qué canción vamos a cantar, porque es muy importante para mí. Y pues ahora creo que ya regresa con todo, viene con libro, disco, etcétera, muchas cosas. Y bueno, coincidió en este momento que yo estoy empezando con Origen, que ella regresa, entonces me tomé el atrevimiento de invitarla y me dijeron que sí, pues estoy muy contenta. Y bueno, coincidió en este momento que yo estoy empezando con Origen,